Para empezar, esa función tan importante que tiene el balandrán de vinculación. Esto quiere decir que el conocimiento académico que tiene la universidad se vincule con las necesidades que tenemos nosotros, los ciudadanos y las instituciones y los programas aquí en la zona media. Esta vinculación permite que las necesidades que tenemos sean analizadas y sean apoyadas con el conocimiento académico de la universidad. Va a ser una relación muy fuerte que tengamos con la universidad. Agradezco mucho también al rector que nos permite a los gobiernos municipales y a las instituciones locales tener el acceso al conocimiento universitario. Estamos seguros que muy buenas noticias van a salir de este encuentro que se está realizando el día de hoy en el balandrán. Está el representante del rector de la universidad y están diferentes directores de las escuelas de física, están directores de las diferentes escuelas de ingeniería, del Instituto de Investigaciones Ópticas, del Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas. Hay una presencia muy selecta de autoridades académicas en este momento. También nos acompañan las autoridades locales de la universidad y algunos campus de otros lugares, como es el campus de Matehuala.